Si alguien ya te demostró que no te valora, que no tiene ni idea de lo hermoso y todo lo valioso que es lo que tú le entregas, que no sabe que el tiempo es el bien más valioso que existe, y pese a que tú le das muchísimo de tu tiempo, no sabe apreciarlo, no te humilles, no le ruegues. Basta de seguir perdiendo días y noches pensando en que esa situación puede cambiar. Si no supo ver cuánto vales desde el principio, te aseguro que eso no va a cambiar. Deja de rogar por amor, deja de conformarte con migajas. En el mundo hay millones de personas, millones de opciones, no te conformes con el primer hombre que llegue. Tú te mereces algo mejor, un amor real, un amor lleno de reciprocidad, donde no seas tú la única que da todo por la relación. Te mereces alguien que sepa ver tus fortalezas y que las celebre. Te mereces alguien que sepa ver tus debilidades y te ayude a mejorarlas. Te mereces alguien que te ame de verdad, desde el alma. No ruegues por amor, no te conformes con lo mínimo que un hombre puede darte. No te mereces eso, te mereces alguien que esté a tu altura. Te mereces alguien que no tenga miedo de entregarse por completo. Alguien que te ame sin medida, alguien que entienda que eres una joya, que sepa cuidarte y que te trate con el amor que dices sentir por ti. La persona tiene un valor en joya especial. Y si alguien no puede ver eso en ti, si alguien no puede darte el amor y el respeto que te mereces, entonces esa persona no merece estar en tu vida. No te conformes con alguien que hace lo mínimo para mantenerte en la relación. No ruegues por amor, no implores por atención, no pidas que todo eso que debería darse de forma natural sea forzado. El amor verdadero no se mendiga, el amor verdadero fluye, se siente, se comparte y no tiene condiciones. Si te das cuenta de que la relación no es recíproca o no es lo que tú esperabas, lo mejor es dejarla ir, seguir adelante. Es muy difícil que alguien que no te valoró desde el principio cambie. Es complicado cambiar la percepción que alguien tiene de ti una vez que ya se ha formado en su mente y hay una idea de quién eres y cuánto vales, y según él, lo que mereces. No luches por alguien así. No pelees por alguien que no puede ver tu verdadero valor, que no sabe apreciar lo maravillosa que eres. Te mereces algo mejor. Tú mereces algo mejor, te lo aseguro. Mereces un amor que te eleve, que te inspire, que te haga sentir completa. Mereces alguien que esté dispuesto a recorrer el camino a tu lado, que te apoye en tus sueños y que celebre tus logros contigo. Mereces alguien que te mire con admiración, que te respete y que esté dispuesto a luchar por ti tanto como tú por él. No aceptes menos de lo que vales, no aceptes menos de lo que mereces. La vida es demasiado corta como para estar con alguien que no te aprecia, que no te respeta, que no te ama como mereces. Si estás en una relación que te hace sentir menos, que te hace dudar de tu valor, entonces es hora de reconsiderar tu camino. Recuerda siempre que eres fuerte, que eres valioso y que mereces lo mejor. No tienes por qué conformarte con migajas cuando mereces el banquete completo. No te conformes con alguien que no puede ver tu luz. Tú eres un ser de amor y mereces ser amada plenamente y sin restricciones, sin dudas y sin reservas. Tú levanta la cabeza, confía en tu valor y sigue adelante. El amor verdadero te espera y cuando llegue vas a saber que todo ese dolor, todas esas lágrimas, todas esas despedidas valieron la pena, porque te han guiado a ese amor que realmente te merezca. Deja de tener dudas, deja de conformarte con lo mínimo que alguien pueda darte. No ruegues por amor, no implores por atención, no pidas lo que debería surgir de manera natural. Si la relación no es lo que esperabas, tal vez lo mejor es dejarla ir, porque alguien que no te valoró desde el principio no va a cambiar. Ese valor implícito que tú tienes ya está en su mente. Lo que tú, según él, mereces ya está en su mente. No luches por mantener en tu vida a alguien así. Te mereces algo mejor. Un amor que te eleve, que te inspire, que te haga sentir completa. Mereces a alguien que recorra el camino a tu lado, que esté contigo en los buenos y en los malos momentos. Alguien que te mire con admiración y que te respete, y que esté dispuesto a luchar por ti tanto como tú por él. No aceptes menos. No aceptes menos de lo que mereces. La vida es demasiado corta para estar con alguien que no te aprecia, que no te respeta y que no te ama. Si estás en una relación que te hace sentir menos, que te hace dudar de tu valor, es hora de dejar el lugar vacío y buscar un lugar donde quieras y merezcas estar. Gracias. 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 Gracias.